¿Qué tal amigos de Perspectiva Empresarial? Pues del 18 al 21 de noviembre del 2022, LG sorprenderá a sus consumidores con descuentos y promociones y facilidades de pago a través de sus principales socios comerciales por este buen fin. Encontrará unos descuentos por ejemplo en televisores LG OLED, que es la tecnología OLED que ha marcado un estándar en el mercado de televisores desde su llegada, pues integran pixeles de autoiluminación que se pueden encender y apagar individualmente para ofrecer negros perfectos, colores increíbles y naturales. También pues uno podrá encontrar el centro de lavado Watch Tower con la tecnología DDD en el centro de lavado inteligente de LG que detecta el peso y la suavidad de la ropa y determina automáticamente las mejores opciones para cada carga. La conveniencia que es mejor con LG, pues no es necesario revisar si el ciclo ha terminado, ya que la aplicación de Thank You notifica a los usuarios desde el instante en que el ciclo de lavado ha finalizado. Pues también se podrá encontrar el refrigerador Instant View Door Indoor, que es la generación más avanzada de la compañía en refrigeradores, los cuales cuentan con un diseño exterior y que integra el panel Instant View, que con dos toques permite observar el contenido sin necesidad de abrir el refrigerador. También se encontrarán los audífonos Tom Free T90 que ofrecen una impresionante calidad de sonido derivada del trabajo de los ingenieros de audio en LG Electronics, quienes rediseñaron la estructura interna con controladores más grandes que ayudan a generar graves más profundos, así como medios y agudos más claros. Y pues también no faltan los monitores Ultra Gear que ofrecen una velocidad ultra rápida de hasta 165 Hz, que permite a los jugadores ver el siguiente cuadro rápidamente y esto hace que la imagen aparezca sin desfases, lo que hace que tengan ventaja a la hora de jugar.